¿Qué es la representación de Hong Kong? El objetivo más óptimo era registrar oficialmente en Hong Kong una sociedad que fuera la Asociación Chileno Profesional de Hong Kong o Chilean Business Association de Hong Kong y Macao. Y bueno, así fue como surgió y se oficializó a comienzos de octubre. ¿Qué es la representación de Hong Kong? Primero, promover el comercio y el intercambio de negocios principalmente entre Chile y Hong Kong y Macao. Incluyendo la utilización de Hong Kong y Macao como puerta de entrada, sobre todo Hong Kong, como puerta de entrada a China. Que creemos que es un hub importante. Y ser una especie de plataforma de soporte a terceros que estén interesados en cultivar algún tipo de desarrollo de negocio entre estas dos regiones. El hecho de Hong Kong ser un sistema independiente a China y con las particularidades que este tiene, facilita tremendamente la entrada al mercado chino. A mi parecer, Hong Kong tiene una gracia estratégica que es que si nosotros pensamos que el futuro está en la relación, o hay un futuro interesante en la relación económica entre Chile y Asia, más allá de únicamente China, Hong Kong es el hub más importante, pienso yo, para desarrollar este potencial. Creo que va a ser algo que va a cambiar notoriamente el intercambio entre Chile y Hong Kong y entre Chile y China también. Hoy la idea del TLC está acercándose y el interés o el foco está muy puesto sobre las áreas de servicio. Hong Kong, que antiguamente producía y fabricaba productos y exportaba productos fabricados en China, también ha pasado a ser un área de servicios financieros, de servicios logísticos, de servicios... La industria de servicios es la que mueve hoy día realmente la economía en Hong Kong. Y en ese sentido creo que el hecho de facilitar mediante un tratado de libre comercio el intercambio va a hacer que cambien las cosas. Y por eso yo, cuando antes hablábamos de un pic en la relación o un valle, creo que hoy día yo no diría que estamos en un valle, en la parte baja de un valle, quizás no estamos en el pic más alto, pero si es que se sigue con esta idea del TLC, lo más probable es que entremos en otro pic que creo que va a ser más duradero. A mi parecer el potencial de China es suficiente como para que pueda haber suficiente atención a Chile y a otros países también. Y yo creo que la oportunidad de Chile en particular, en eso es que aún hoy es reconocido como una muy buena puerta de entrada a Latinoamérica. Yo siempre hago el paralelo en que Hong Kong es la mejor puerta de entrada a China y Chile es la mejor puerta de entrada a Latinoamérica.